Hola amigos de Jodey, ¿cómo están? Vamos a revisar un tema que está siendo muy consultado en los foros del curso de cómo yo de repente creo una carpeta adicional que no está en la estructura Si ustedes son curiosos, habrán visto de que aquí en BuildPath configurar BuildPath ustedes tienen acceso a añadir librerías, a cambiar de repente la versión del JDK por ejemplo aquí cambiando la versión o escogiendo un JDK alternativo veo las carpetas del proyecto en Java BuildPath aquí como por ejemplo ven mainjava mainresources testjava entonces yo puedo crear un nuevo folder que se llame resources y bueno lo tengo de esta manera acá como ven los resources excluyen, dice todo entonces me voy a copiar el patrón y lo mismo voy a usar para el resources entonces tengo algo así también acá veo para qué versión aplico obviamente los cambios 1.6, el faces del proyecto entonces tengan en cuenta esto que estamos viendo para que ustedes puedan extender o crear una carpeta que tienen en el caso de web simplemente se añade un nuevo directorio web ya cuando estemos viendo proyectos web van a ver que se añade toda esta parte de acá y bueno ese es un misceláneos número 1 así que cualquier cosa estamos en contacto